Pido la palabra, Pido la palabra, el programa de opinión que se toma a las tardes de los porteños, Pido la palabra, en RTP, donde tú te ves, presenta Benjamín Pelayo, Pido la palabra. Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Pido la palabra. Hoy pedimos la palabra con el mayor Juan Carlos García, él es el comandante del segundo distrito de policía de Puerto Berrío para dialogar sobre el tema de seguridad, de cómo van las cosas. Lleva algo más de 20 días como comandante del distrito y bueno, queremos conocer cómo le ha ido hasta el momento en toda la parte operativa a nivel del segundo distrito. Mayor, muy buenas tardes, bienvenido a Pido la palabra, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, muy buenas tardes para toda la comunidad, agradeciéndole a RTP por la invitación. Bueno, Mayor, este fin de semana voy a iniciar preguntándole acerca de un tema que me parece preocupante, no sé ustedes qué opinan al respecto. Este fin de semana conocimos una cifra bastante alta y es relacionada con el número de riñas, incluso cuando dialogamos con usted nos decía que es un desgaste bastante grande el que realiza la policía atendiendo todas estas situaciones. ¿Cuál es la situación realmente en este aspecto mayor y cuál es el llamado a la comunidad y los mecanismos que se dan como a implementar pues para evitar todo este tipo de situaciones, estas riñas que incluso han trascendido ya a lesiones personales? Sí, quedamos bastante preocupados este fin de semana con el diagnóstico que hicimos de toda la actividad de los tres días de viernes, sábado y domingo. Esto pues podemos detectar un gran aumento en los casos de lesiones personales, riñas callejeras con 87 casos que nos presentaron todo el fin de semana. Esto queda luz, entonces desafortunadamente esto nos implica un esfuerzo mayor en atender estos casos y de pronto descuidar lo que es la seguridad de los barrios y prácticamente nos tocó dedicar todo el pie de fuerza del fin de semana a atender las riñas que estoy mencionando. ¿Pero es una situación constante mayor o fue solamente un caso aislado este fin de semana que se dispararon las cifras de riñas? Pues no lo habíamos denotado los anteriores fines de semana, este fin de semana se nos acrecentó en un 70% este fenómeno y desafortunadamente con algunas consecuencias como ya lesiones a la integridad física. O sea que normalmente eran por ahí que 8 o 10 riñas más o menos. No, basábamos en un promedio entre 20 y 25 riñas y pasamos a 87 riñas preocupantes. Sin embargo es una cifra alta, ¿no? Claro, sí, obviamente es una cifra que toca trabajarla. Ya tenemos georreferenciados los sitios que son más vulnerables. Los tenemos localizados, ubicados y obviamente vamos a hacer un trabajo mancomunado no solo de la Policía Nacional sino con otras autoridades del municipio. ¿Cuáles son esos sitios mayor? Pues identificados totalmente el que nos produjo un 72% de esta reña fue el sector de las casetas que queda ubicado frente al colegio Antonio Nariño. Ese sector fue el más neurálgico, presencia de menores de edad, presencia de personas conduciendo motocicletas en estado de embriaguez posterior a que salen de este sitio. Y eso también como resultado tuvo la accidentalidad de tránsito del fin de semana. Eso es otro tema también delicado. Bueno, los dos, la presencia de menores en establecimientos públicos. Ustedes han iniciado como unas acciones concretas, muy definidas y muy radicales para evitar este tipo de situaciones. ¿No mayor con los establecimientos de comercio? Sí, fijamos primero unos, observamos unos antecedentes que había el anterior año y la socialización que hubo con los establecimientos públicos de la ley 1098 que es la ley de infancia y adolescencia. Posteriormente sale la ley 1453 que reafirma lo de la presencia de menores en establecimientos abiertos al público. Y volvimos a hacer una socialización personalizada, personalizada establecimiento por establecimiento. Ya enterada la persona, los dueños, propietarios o administradores, se inició este plan de los establecimientos públicos encontrando pues el desacato de esta norma. Y desafortunadamente y con sorpresa pues denotamos de que estaban ingresando varios menores a establecimientos abiertos al público. Y también en el producto de riñas y en este, y en esta establecimiento, en esos establecimientos que se produjeron las riñas también habían involucrado menores de edad. Mayor, ustedes han interpuesto algunos comparendos a esos establecimientos. Comparendos pues es una orden de comparecencia, una citación, ¿cierto?, a los propietarios de esos establecimientos donde se han encontrado menores de edad. ¿Cuántos establecimientos se han encontrado hasta el momento? ¿Cuántos se les han hecho a esos comparendos y cómo va ese proceso? ¿Qué tipo de sanciones pueden acarrear? Se está haciendo un procedimiento abreviado en primera instancia entendiendo de que se están tomando los descargos en el lugar, en el mismo establecimiento público. De esto se ha logrado el cierre de cuatro establecimientos por siete días, que es la primera infracción o la primera correctiva que se toma. Sin embargo, hay algunos que han apelado a esta decisión y se hace un debido proceso y se les contesta, pues, a los quince días que tenemos el derecho, de acuerdo al procedimiento, de contestarle cuál es la decisión que tomamos. Si vuelven y persisten en reclamar, esto va ya a la alcaldía municipal para que ellos tomen la decisión definitiva. ¿Y cuáles pueden ser ese tipo de decisiones? Por lo menos las que toman ustedes en una segunda instancia y luego la administración, ¿qué tipo de decisiones puede tomar? Es decir, la primera amonestación es la de los siete días de cierre. Si se vuelve a encontrar el establecimiento con presencia de menores, se le vuelve y se le cierra hasta por siete días. Y la tercera oportunidad se le solicita a la administración municipal el cierre definitivo del establecimiento. Cierre definitivo. Bueno, Mayor, ¿lleva usted cuántos días como comandante del segundo distrito? Veintidós días aquí en el municipio. Veintidós días. ¿Cómo le ha ido hasta el momento, Mayor? Incluso hemos conocido a través de estos medios de importantes capturas, de un trabajo operativo bastante importante. Cuéntenos, Mayor, ¿qué se ha logrado en todos estos días? Afortunadamente he contado con el personal, el profesionalismo del personal que labora aquí en la estación de Puerto Berrío. Esto ha conllevado a unos resultados significativos en cuanto a la reducción de la criminalidad y el aumento de la operatividad. Y con algunas capturas de importancia, como lo hemos resaltado en cada de las intervenciones que hemos hecho en los medios de comunicación. ¿Podemos entonces darle a conocer esas cifras mayores, las estadísticas en materia operativa, cuántas capturas se han logrado hasta el momento, los trabajos, los delitos, bueno, en fin, la información estadística que ustedes manejan como segundo distrito de policía? Sí, claro, que queremos mostrar la parte positiva y también los problemas que tenemos aquí en el municipio. Bueno, perfecto. Entonces vamos a conocer una presentación que el Mayor nos ha traído en esta tarde. Sí, en esta ayuda tenemos toda la actividad operativa de este año, como resaltamos las 132 capturas que tenemos a la fecha, de las cuales se han capturado seis integrantes de las bandas criminales. Estos integrantes han sido las cabezas visibles de estas bandas, en tal cuanto a Urabeños y el grupo Los Rastrojos. Asimismo, pues, como para destacar, tenemos los 8.560, 40 kilogramos que se han incautado en las diferentes modalidades de droga, que es marihuana, base de coca y bazooka. 8.000 gramos. 8.000 gramos. Gramos. Ok. ¿132 capturas hasta el momento, Mayor? 132 capturas. ¿Eso es con corte a cuándo? A 31 de marzo. Desde el 1 de enero a 31 de marzo. ¿132? 132 capturas por diferentes delitos y el delito que más se ha capturado es el porte de estupefacientes. Estupefacientes. Bueno, una cifra significativa, ¿no, Mayor? Sí, claro. De acuerdo a los reportes del anterior año se ha logrado un aumento del 7%. Bueno, ¿qué otros resultados de actividad operativa tenemos, Mayor? Pues en la parte también de fenómenos delictivos tenemos las siguientes ayudas, tenemos lo que hace referencia al homicidio. En este homicidio pues llevamos, han fallecido seis personas, cuatro en la parte urbana y dos en la parte rural, en el sector de bodegas. Estos homicidios pues ya hemos logrado la captura de tres responsables de los homicidios y el resto pues sigue en la parte investigativa. ¿Cuántos homicidios, Mayor? Lo que va del 1 de enero al 31 de marzo, seis homicidios. Seis y se han capturado a tres responsables de estos homicidios. Estos de la zona rural son de bodegas, ¿cierto? De bodegas, sí. ¿Cómo avanza este proceso investigativo, Mayor? ¿Cuál es la situación en este sector? Pues esto dio como resultado una operación que hizo la Policía Nacional, dando de baja a uno integrante de un grupo de urabeños. Sin embargo, pues esto ya está en manos de la Fiscalía, la directa responsabilidad de este grupo sobre estas personas que fueron ultimadas. Bueno, ¿qué otros aspectos, qué otras cifras tenemos para compartirle a la comunidad en el día de hoy, Mayor? Tenemos la siguiente ayuda, pues los días que son más afectados. Tenemos los días que nos han presentado los homicidios son el día lunes y el día miércoles. También tenemos que todos han sido por arma de fuego, desafortunadamente. Y el horario más afectado pues es el horario de la mañana, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. O sea, en las horas de la madrugada. De la madrugada, perdón. Son las horas donde se han presentado, ahí tenemos 3 casos, de los 6 casos han sido 3, en horas de la madrugada, dos en horas de la mañana, es decir, de 6 de la mañana a mediodía y uno en horas de la tarde. ¿Esto es relacionado únicamente con homicidios? Con el tema de homicidios, exclusivamente. Tenemos pues ahí en la próxima ayuda ya detallado lo que es los homicidios que se nos han presentado. Y en la próxima ayuda tenemos lo que es el fenómeno del hurto, que también ha acrecentado en lo que va corrido el año y es uno de los fenómenos que más afecta a la comunidad. Esto es un tema que incluso lo habíamos hablado en su primera visita, el tema del hurto que la comunidad poco denunciaba. Son muy comunes oír de personas que me robaron o personas que dijeron que robaron a tal persona. Así que se conozca a nivel de conversación, pero legalmente o como denuncia ante la policía, ante los entes investigativos, la comunidad poco recurre a denunciar. ¿Es así, Mayor? Sin embargo, pues los hurto se presentan de cierta manera. Sí, claro. La Policía Nacional ha implementado una estrategia, no solo acá, sino a nivel nacional, en cuanto a darle cercanía a la gente para que la gente informe qué es lo que le está sucediendo en cada uno de sus barrios. Aquí ya iniciamos en dos barrios, en el barrio Naranjo y en el barrio El Hoyo. Iniciamos estas reuniones con la comunidad de acercamiento y ellos nos están diciendo puntualmente qué es lo que pasa en cada uno de sus localidades, de sus barrios. Y con eso pues estamos implementando unas estrategias con el fin de disminuir estos fenómenos delictivos que afectan de primera mano a la comunidad como es el hurto. Ya han arrojado algunos resultados incluso, ¿cierto? Sí, claro. Se despertó una banda de cinco integrantes, los cuales estaban dedicados al hurto a residencias y al hurto de algunos sectores específicos de la ciudad a lo que refiere a personas que se movilizan en motocicleta y en servicio público. Todas estas personas eran miembros de una banda mayor. ¿Y quiénes eran estas personas? ¿Eran de Puerto de Río? ¿Eran de otras partes? Desafortunadamente son de aquí, del municipio, son menores de edad, todos menores de edad. Entre ellos participaba una mujer, una niña de 17 años, la cual es madre soltera. Esta banda, o por lo menos han sido muy frecuentes en los casos de hurtos a nivel del barrio El Hoyo, ¿no es así, Mayor? Sí, nos tenía, como se dice vulgarmente, azotado este sector en cuanto al hurto. Se identificó, se hizo un trabajo de inteligencia de policía judicial y pues se dieron las respectivas capturas. Fueron colocados a disposición de la fiscalía, tres quedaron con medida de aseguramiento y dos quedaron de forma preventiva para ubicarlos en un hogar sustituto. ¿Por qué ese sector? ¿Por qué el barrio El Hoyo Mayor? ¿Eres más afectado? Bueno, lo hicimos el análisis y tenemos que es un barrio pues que vive personas que tienen algún modo económico de pronto favorable. Y segundo, que es un barrio que permanece, las casas, las residencias las dejan por un tiempo desocupadas porque hay mucha gente que solo viene a pasar una vez al mes aquí en Puerto Berrío, entonces duran desocupadas bastante tiempo. Bueno, Mayor, en este tema de hurto, no sé si se ha enterado o de más que sí, le pregunto por una situación de la institución educativa Antonio Nariño, el hurto de unos equipos de cómputo mayor. Hace unos días estuvimos aquí al coordinador y nos decía, no, es que no nos han dicho nada, sí, no han mostrado resultados, tuvo un despliegue, las autoridades, pero hasta el momento no se sabe nada. ¿Cómo avanza ese proceso mayor en lo referente a las investigaciones a este hurto de computadores a nivel de la institución Antonio Nariño Lázaro y Arnulfo Castro exactamente? Sí, fui conocedor porque no me encontraba en ese momento del hurto de unos computadores, unos portátiles. Sí, señor. Esto ya se está trabajando, tenemos pues desafortunadamente esto de las personas que hicieron el hurto ya vendieron estos computadores, pero estamos detrás de las personas que lo tienen y ya hay una buena investigación sobre ese caso. O sea, se ha estado trabajando y avanza satisfactoriamente. Sí, inclusive hemos, en un consejo de seguridad se trató de ese tema y hay unos resultados pues que pueden ser tangibles a futuro. Bueno, Mayor, ¿qué otras cifras tenemos de pronto para compartirle a la comunidad para darle a conocer pues de todo el trabajo operativo que se ha venido realizando por parte del segundo distrito para pasar a dialogar también de lo que son los dispositivos para Semana Santa Mayor? Sí, lo mencionábamos ahí, lo del hurto también lo tenemos georreferenciado por las armas que han utilizado. Por lo general han sido en atraco, tenemos nueve casos que se nos han presentado por atraco. También mencionamos que por descuido de las personas se han realizado cinco hurtos, por engaño se han hecho tres hurtos, lo que va a haber transcurrido el año. En Raponazo tenemos uno denunciado, al lado, es decir, que aprovechan de pronto en cuestión de motocicletas y vehículos, llevamos tres, dos vehículos, un vehículo y dos motocicletas por esta modalidad. También por ventosa tenemos dos hurtos. ¿Cómo es eso por ventosa? Entonces aprovechan la residencia del lado y abren un hueco y por la pared. Ah, bueno, mayor. Y los rangos más afectados es en la hora de la mañana, de seis de la mañana a mediodía, con once casos en lo que ha transcurrido el año y los días más afectados el lunes y el martes. ¿Y los descuidos, lo relacionado con los descuidos, las personas que dan las viviendas solas o algo así, mayor, o qué se puede catalogar como un descuido? Pues lo comentaba en una de las reuniones en cuanto a las motocicletas, por ejemplo. Hay motocicletas que las dejan todas, de lunes a domingo las dejan fuera, las dejan en la noche, las dejan fuera de su casa. En el andén, en la teja. Claro, y entonces alguien nos decía, oiga, pero es que el delincuente es muy de buenas, porque siempre que hace algo nunca está la policía. Entonces le respondí pues también jocosamente, le dije, pero es de buenas porque nosotros le permitimos ser de buenas, porque si usted deja la moto siete días de la semana o la noche sin ningún tipo de seguridad y esperando que no le pase nada, pues es bastante complicado porque no podemos tener un policía para que le cuide la moto a la comunidad, sino que debe haber contribución de la misma comunidad para que no pase ninguno de estos sucesos. ¿Cuáles son los hechos más comunes, hurtos de pronto a residencias o vehículos? ¿Cuál es como lo más común y mayor? Tenemos pues detectado el hurto a residencia en algunos sectores. También hacíamos la reflexión de que estamos manejando el plan de vigilancia por cuadrantes, que si yo voy a estar por fuera de la ciudad o del municipio, voy a estar un tiempo determinado, pues podemos llamar al número del cuadrante para que la policía del sector o del cuadrante esté referenciando ese sitio y esté permanentemente pasándole de revista. ¿Eso es algo, por ejemplo, propicio ahorita para la Semana Santa? Cuando uno aprovecha pronto para viajar, llaman al cuadrante y ellos están pendientes de la casa. Claro, están pendientes de la casa, obviamente. Y una de las recomendaciones especiales es que también tengamos nuestras medidas preventivas en estos lugares de residencia. Por ejemplo, si llegué a hacer algún tipo de obra al interior de la casa y le suministré la llave a varias personas, pues debo cambiar las guardas para volver a asegurarme que esa llave únicamente la tienen personas de confianza. ¿Eso es una seguridad que hay que tener, no? ¿Tiene una certeza que la llave solamente la tengo yo? Que solo la tienen personas de confianza de su hogar o su núcleo familiar. Lo otro, redactar las ventanas. Por ejemplo, nos decían, no, es que la ventana a la casa la abren con simplemente ingresar una regla o un palo delgado y la abren. Entonces, coloquemos un sistema de seguridad que no sea factible que la persona que está pendiente de hacer ese hurto, pues le quede tan fácil, sino que tengamos unos sistemas de seguridad preventivos al interior de nuestra residencia cuando salgamos de nuestras casas. Identificar como los sitios neurálgicos en materia de seguridad, los sitios críticos o sensibles en materia de seguridad a nivel de la vivienda, ¿cierto? Que no espere después de que le roben la casa para identificar, ah, es que por la ventana se me podía meter, ¿no? Sí, claro, si ya los tenemos identificados y sabemos que tenemos la vulnerabilidad, pues hacer las gestiones necesarias para lograr de que no reducir y minimizar esa situación. Bueno, Mayor, hablemos del tema de Semana Santa. ¿Qué dispositivos se van a tener en cuenta para estos días? ¿Qué operativos se van a estar desarrollando? ¿Qué debe tener en cuenta la comunidad? Eh, acompañamiento a todas las, a todo lo que refiere Semana Santa, lo que es la parte religiosa ya la programación la tenemos ajustada para hacer ese acompañamiento, empezamos con el domingo de Ramos y vamos a continuar lo que es jueves, viernes, viernes santo. Y de igual forma en la parte preventiva tenemos unos dispositivos de unos puestos de control alrededor de la ciudad, iniciamos desde ayer lo que se llama el control al parrillero hombre, que en nuestro análisis también hemos evidenciado que la gran mayoría de situaciones o fenómenos que se presentan en el municipio lo hacen bajo la modalidad de motocicleta, entonces estamos controlando lo que es el parrillero hombre, sin decirle que lo vamos a restringir, sino que vamos a hacer operativos sobre estas personas que andan en motocicleta, que andan dos hombres en la motocicleta. ¿Y de qué manera se hacen esos controles? ¿Mayor, no sé, requerimiento de comunicación? Lo tenemos en cuanto a los puestos de control, pero también lo estamos haciendo interceptando las motocicletas que vayan en movimiento, porque pues al ser rígidos en el puesto de control, pues obviamente si el delincuente iba a pasar por ese lugar, pues ya no lo va a hacer y más que tenemos unos medios de comunicación como los celulares, los Blackberry, entonces informarían inmediatamente, no, ahí hay un puesto de control en este punto, entonces la gente pues obviaría pasar por este sitio, entonces vamos a ver unos puestos de control y unos controles móviles. ¿Pero en sí es un requerimiento de documentación? Claro, es un requerimiento de documentación, la requisa al vehículo, al automotor, a la motocicleta y obviamente identificar si hay personas armadas, al cuanto a armas de fuego y armas blancas. ¿Qué debe saber la comunidad, qué recomendaciones se le pueden brindar a la comunidad en esta Semana Santa Mayor? Pues la recomendación especial es lo de la parte de las residencias, si vamos a salir, tenemos el número del cuadrante para informar a la Policía Nacional de que no va a haber nadie en esa residencia. Segundo, en la parte de extraer dinero de los cajeros automáticos, debemos prevenir en cuanto a personas que estén alrededor, si vemos o denotamos que hay una persona extraña, es preferible no sacar el dinero, llamar a la Policía Nacional para que le haga el aseguramiento del cajero. Pero si usted ve a una persona extraña, pues evite sacar el dinero. De igual forma, revisar el cajero en cuanto a cámaras que están colocando, en cuanto a elementos extraños que hay dentro del cajero, abstenerse de sacar el dinero. Mayor, hemos visto que ustedes, como policía, también han venido realizando unos operativos conjuntos con el Ejército en algunos sectores, en algunos barrios específicos, durante algunos días, los fines de semana especialmente, ¿cómo les ha ido con estos operativos? ¿Cuál es el propósito y sobre todo, qué resultados han arrojado? Pues la idea fundamental es hacer el trabajo en conjunto, que se vea mancomunado, obviamente que haya más presencia en cada uno de los sectores, muy diferente, llegar a hacer un operativo con 20 personas que llegar con 100 unidades, entonces esto ha creado impacto y los resultados obviamente han sido positivos con 19 capturas en tres tomas a localidades que hemos realizado. ¿Son tomas a los barrios? Claro, tomas a los barrios, ubicamos un sitio, un puesto de mando unificado y ahí llevamos las personas, llevamos los vehículos, llevamos las motocicletas y se hace una identificación de personas. Va acompañado de esto con algunos registros de allanamiento a los lugares que tenemos ya referenciados de la localidad o el sitio donde vamos a ir a intervenir. ¿Esto cuenta con el acompañamiento de algún fiscal o con las órdenes? Con las órdenes de allanamiento que le dan a la SIGIN, que está diariamente produciendo allanamientos con el fin de neutralizar sobre todo lo que es la venta o el fenómeno del microtráfico. ¿Cómo ha sido ese trabajo conjunto con Fiscalía Mayor? Que es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de un allanamiento, si un fiscal no da la orden, ustedes no pueden proceder. ¿Cómo ha sido? Es indispensable. ¿Cómo ha sido ese trabajo, esa alianza con la Fiscalía? Sí, se ha hecho el fortalecimiento de la Policía Judicial y en este fortalecimiento se ha buscado esas alianzas con la Fiscalía. Aquí hemos hecho ya dos reuniones con los fiscales y los cuales les hemos agradecido en primera instancia todo el trabajo que han hecho mancomunado, no solo con la Policía, sino también con el CTI. Y ha sido un acompañamiento permanente. Creo que ustedes son testigos del esfuerzo que ha hecho la Fiscalía en cuanto a la parte de las capturas que hicieron el anterior año con la Policía Nacional y el CTI y todo ese esfuerzo que se hizo mancomunado. Y obviamente este año seguimos bajo la misma política y bajo esos criterios de unidad que debe haber y corresponsabilidad que debe haber en todas las entidades del Estado. El tema de los mototaxistas, Mayor, ¿han ustedes realizado ya algunas reuniones, tienen como algunos propósitos importantes? Cuéntenos cómo va ese trabajo, qué se ha hecho hasta el momento y cuál es la idea principal. Bueno, hablábamos de ejercer una campaña del transporte seguro en Puerto de Río. Es decir, que la gente que tome cualquier tipo de transporte esté seguro en cuanto a que no le vaya a pasar nada. Pero debe haber una corresponsabilidad tanto de los usuarios como de las personas que dan ese servicio. ¿En cuanto a qué? En cuanto a no tomarlo en cualquier lugar de la ciudad. En cuanto a saber de que si tomo un servicio, voy con el servicio, sea carro, moto, tenga los documentos obviamente reglamentarios. Que si me va a pasar, Dios no quiera, un accidente, pues tenga los soportes para acudir a cualquier hospital sin ningún problema. Entonces bajo esos preceptos estamos trabajando. Vamos a hacer unas reuniones con el gremio de taxistas también para escucharles las inquietudes que me mencionaban, que son varias las inquietudes que tienen, no solo en el tema de seguridad, sino también en el tema de movilidad, porque hay una preocupación grande, sobre todo en la parte céntrica de movilidad, porque no hay espacio para ejercer la movilidad tanto peatonal como vehicular. Y desafortunadamente obedece esto al desorden de algunos, sobre todo específicamente las motocicletas. ¿Se van a hacer algunos procedimientos directos con los mototaxistas, Mayor? Pues hablábamos de que la parte de seguridad pues compete tanto a la voluntad de los mototaxistas y también por supuesto de los usuarios, de la comunidad, ¿cierto? De tomarlo, el medio de transporte seguro, pero algunos requerimientos, algunos procedimientos específicos con los acopios o algo así, los mototaxistas como tal. La idea es fundamentarnos en el trabajo no del gremio de mototaxistas, sino de toda la parte de motocicletas en cuanto a la reglamentación, porque si hemos denotado la falta de cultura ciudadana sobre la parte de la conducción de las motocicletas y específicamente también en la regulación de documentación. Estábamos también examinando esa situación y veíamos que mucha gente aquí se moviliza en sus motos sin su licencia de conducción, sin sus seguros respectivos, que es lo mínimo que debe tener una persona para conducir un tipo de motos de estos automotores. Entonces el trabajo es más de cultura ciudadana, de concientizar tanto al dueño del vehículo y tanto a las personas que toman el transporte, de que no por el afán de tomar un servicio de pronto vamos a salir perjudicados en cuanto a nuestra seguridad personal. Bueno, Mayor, pues no sé qué más tengamos para agregar, usted traía pues una presentación, no sé si tenga algún dato adicional para la comunidad, algo más por mencionar. Sí, quería hacer como una reflexión ahí, tengo una ayuda aquí de todas las llamadas que hacen al 123. Ajá, importantísimo. Hablábamos de que las llamadas al 123 tenemos una cantidad más de 10 mil llamadas en lo que va a transcurrir el año, pero desafortunadamente tenemos más de 4 mil llamadas que son de menores de edad que llaman a molestar a esta línea. Y más de 800 llamadas de adultos que llaman también sin fundamento a la línea 123. ¿Qué nos produce esto? Que haya congestión en la línea y el que en verdad necesita llamar para una emergencia, la llamada le queda en espera. Pareciera que no quisieran contestar porque la llamada queda sonada, queda el timbre como si estuviera entrando normal la llamada, pero lo que pasa es que las líneas están ocupadas atendiendo desafortunadamente en un alto porcentaje a personas que no tienen ningún tipo de emergencia, sino llaman de pronto a molestar al que está recepcionando la llamada. Muchos niños, entonces ¿qué cifras tenemos de eso en cuanto a las llamadas mayores? Pues acá las tenemos en una ayuda, tenemos 10 mil 483 llamadas que se han hecho, 93 llamadas perdón, y menores de edad que han llamado, 4 mil 99, menores de edad han llamado sin fundamento. ¿4 mil 99? ¿Eso a qué porcentaje corresponde? Acá lo tengo en porcentaje tiene el 39% de las llamadas. 39% de las llamadas. Y también pues tenemos adultos que... ¿A qué llaman los adultos, por ejemplo, los que...? Pues desafortunadamente llaman a pedir domicilio de comida, por ejemplo. Algunas damas llaman de pronto a pedir teléfono del mismo que está recepcionando la llamada. Llaman de pronto a decir que hay una casa en incendio, por ejemplo, y se hace la verificación y no se presenta ninguna novedad. Y realmente pues solitud de información solo tenemos 709 que han sido efectivas. Entonces el porcentaje de llamadas... ¿El 1%? ¿Cuánto? No sé, ¿cómo es el 10%? Tenemos... ¿Efectivas? El 11%. El 11% de las llamadas son efectivas al 1, 2, 3, ¿cierto? Sí, ahí en la ayuda podemos ver en el costado inferior, al lado izquierdo, ese es el sistema o la pantalla que nos produce pues de la clase de llamada que hay y ahí queda sistematizado toda la información de quién llama y cuál es el asunto. ¿Qué clases de llamadas, por ejemplo, Mayor? No, acá se reportan todas, por eso acá podemos saber, podemos identificar a qué se refiere la llamada. Entonces el operario abre el sistema y ahí mismo introduce la novedad que da el que llama y se hace la verificación. Entonces la patrulla va y reporta y dice si la información es verídica o la información es errada o faltó información y todo eso queda soportado en el sistema. Bueno, ahí está el llamado entonces a los padres de familia pendientes de los hijos, ¿no? Claro, sí. Eso es un llamado de atención a los padres de familia porque estamos desgastando tanto a la persona que está en la sala de radio como a las patrullas verificando algunas situaciones que no son perídicas y esto obviamente estamos en búsqueda de que nos van a implementar un sistema para identificar totalmente el número de la llamada, ya el lunes vamos a tener ese sistema y se le va a colocar el denuncio penal al propietario de ese número. Porque eso ya sería delito, ¿no? Claro, es un delito que va contemplado en el código penal y entonces vamos a implementar lo que es las denuncias a las personas que están llamando sin ninguna causa a este sistema porque es un sistema de emergencia. Claro. Que el Ministerio del Interior invirtió una gran cantidad de plata y de dinero con el fin de que fuera utilizado pues para la seguridad y no para estar en otras actividades. ¿Está funcionando bien el sistema? ¿Un, dos, tres? Sí, el sistema está funcionando pero sin embargo por esta misma situación se implementó los cuadrantes, es decir, que tenemos el número de los cuadrantes de la patrulla que laboran los cuadrantes con el fin de que sea más fácil la comunicación. Pero eso no, de pronto no es pretexto para que la gente siga llamando sin causa justificada. Ok. Mayor, ¿se nos agota el tiempo? Sí, no, pues agradecerles, pues tenía hay otros temas en cuanto a las lesiones personales que ya pues obviamente ya hicimos la reflexión de eso. También la perturbación de la tranquilidad pública, tenemos muchas llamadas sobre estos aspectos. El ruido, el ruido. El ruido, creo que acá ustedes también son vecinos de esa situación, claro. Estos sectores los tenemos evidenciados como es el de las casetas, la zona rosa, el sector de la séptima, la zona de tolerancia y lo que es la parte de la fonda de Sebas que también son vecinos de nosotros. Tenemos ahí unos sectores identificados que también nos llaman continuamente que se presenta el ruido en estos sectores, entonces la patrulla también tiene que llegar a este sector y desafortunadamente no hay conciencia de los establecimientos, le bajan en ese momento y sale la patrulla y vuelve y suben el volumen, entonces también es otro desgaste. ¿Qué hacemos? También tenemos la captura de adolescentes, también llevamos 15 capturados. ¿Hay mucho adolescente vinculado con la delincuencia mayor? Ya sea tráfico de estupefacientes, bandas criminales. Afortunadamente sí, vienen aumentos, vienen aumentos y las capturas también están aumentando de la vinculación de menores en grupos al margen de la ley en cuanto a lo que es bandas criminales aquí en referencia a Puerto Berrío y también en algunos delitos menores también están siendo involucrados menores de edad. Ok. Y los resultados pues que ya los hemos proyectado semanalmente a lo largo de los noticieros locales, todas las capturas que se han hecho, las capturas de los de por extorsión que es importante generar la confianza al comerciante de que denuncie, de que denuncie porque el hecho de ser silencioso bajo este fenómeno es alimentarlo más. Entonces si no denunciamos estamos alimentando de que las personas sigan sosteniéndose bajo este flagelo de la extorsión. Entonces hay que denunciar a estas personas porque a veces nos acostumbramos a dar mínimas cuantías, no es que no me está perjudicando. Pero a futuro pues es una renta permanente que se está ejerciendo sobre los comerciantes y si no hay el denuncio pues no hay la forma de atacar este fenómeno. Es importante, las denuncias que se han hecho han dado resultados y se han dado las capturas respectivas. Mayor, hace unos días en cuanto a este tema precisamente de extorsión estuve en una reunión de comerciantes y expresaban esa preocupación. Hay varios comerciantes que se están viendo afectados pero el temor de ellos es ser identificados que en el momento de colocar una denuncia tenga que identificarse, sí, tenga que identificarse plenamente. Entonces es como el temor de pronto a que esos sujetos, que en algún momento pues es a través de llamadas y que se dice que es desde cárceles de otras partes que utilizan pues este mecanismo vía telefónica para adquirir recursos, para adquirir dineros. Pero hay otros que les han llegado personalmente hasta su establecimiento con este tema de la extorsión y el temor de ellos a colocar una denuncia es precisamente ese, a ser identificados. ¿Qué de pronto mecanismos existen para brindar ese beneficio, esa garantía a los comerciantes y que tengan la total confianza de acercarse a denunciar? Bueno, hay dos modalidades. La primera, la que mencionan que es por línea telefónica que por lo general es una extorsión carcelaria, lo hacen desde las cárceles, toman los números de una comunidad, de un municipio y empiezan a... ¿Directorio, por ejemplo? Exacto. O tienen alguna información de los establecimientos públicos en cuanto a que los establecimientos públicos también tienen vallas en su exterior y ahí obviamente están los números de los establecimientos. Entonces llaman y hacen unas exigencias en cuanto primero se refieren a una reunión, que van a hacer una reunión y que los van a invitar y que posteriormente les va a llegar la información donde va a ser la reunión pero que necesitan urgentemente. Primero mencionan unos medicamentos, posteriormente mencionan unos radios, en algunas llamadas mencionan alimentos. Y cuando la persona menciona que le puede conseguir esos radios o esa medicina, ellos dicen que no, que les deben girar algo por las empresas estas de chance, les deben girar la plata para que ellos lo compren, que ellos tienen la forma de conseguir lo más económico o que si por lo menos los medicamentos son exclusivos de las fuerzas militares que tienen el doctor indicado para que les consiga los medicamentos. Lo que quieren es que, buscan es que cualquier persona les consigne y con esto ya están ganando. Y la modalidad que tenemos, que ya se acercan a cada uno de los establecimientos solicitando algún tipo de cuota, este es el que toca denunciar para erradicar este fenómeno. Tenemos próximamente, después de Semana Santa, una reunión con Cámara de Comercio y todos los comerciantes también para darles como la orientación, vamos a traer un personal del GAU, la Policía Nacional, para que ellos les den la orientación de qué hacer en el momento de que se produzca esta situación de extorsión en cada uno de los establecimientos abiertos al público. En el caso del primero, que es mediante modalidad telefónica, ¿qué debe hacer la comunidad mayor? ¿También debe denunciar o simplemente no prestarle atención? Llamar al cuadrante para obviamente descartar y verificar si se trata de una llamada extorsiva desde la cárcel. ¿Qué hace uno? Bueno, toma el número telefónico, con el GAU, la policía, se hace unos reportes a las empresas celulares con el fin de determinar de dónde está saliendo la llamada. De acá, la gran mayoría de llamadas han sido de la cárcel de Cómbita, Boyacá. Hay muchas otras modalidades de extorsión o de estafa, ¿no? Mayor también, a través de los celulares, que se ganan determinados premios, necesitan también que les consigne unos recursos, bueno, en fin, cosas así, ¿no? Claro, eso, como dicen, eso de tan bueno no dan tanto, ¿no? Es decir, cuando aparece, ¿no? Que si nos ganamos 10 millones de pesos, obviamente de eso no hay que tener credibilidad. Hay que comunicarse a los asteriscos de cada una de las empresas celulares para verificar porque ellos no utilizan esa modalidad de enviar unos teléfonos para... Y no lo hacen de teléfonos regulares comunes, claro. Ellos utilizan una central, un hall center, utilizan para hacer estas llamadas y, obviamente, es diferente la modalidad, como lo informan. Obviamente, ahí tenemos, pues, los asteriscos de cada una de las telefonías celulares para verificar esta situación. Bueno, Mayor, pues, agradecerle infinitamente por este espacio, por aceptar esta invitación, Mayor. Y, bueno, gracias por toda esta información tan importante. Y, bueno, muy bien, entonces, por todo este trabajo y esta parte operativa que se ha venido realizando en los últimos días. Sí, muchas gracias a la comunidad que ha aportado demasiado para la seguridad. Queremos, pues, que sea parte activa de la seguridad. Queremos que se vinculen con nosotros. Queremos hacer los partícipes de nuestros programas comunitarios, como los frentes de seguridad, las escuelas de seguridad, las reuniones que tenemos con la comunidad. Ya iniciamos las reuniones, empezamos con un número promedio de 15 a 20 personas en las reuniones, pero queremos tener en estas reuniones la mayoría de la comunidad con el fin de que se expresen libremente, pues, de lo que está pasando en cada uno de los barrios. Es la mejor forma de atacar la delincuencia. Asistiendo a las reuniones y contrarrestando cualquier fenómeno en compañía de su Policía Nacional. El binomio Policía-Comunidad. Obviamente. Era el mayor Juan Carlos García, comandante del segundo distrito. Ahí lo acaban de escuchar, entonces, los resultados en materia operativa por parte del personal de la Institución Policía Nacional. Y, bueno, agradecerle a todos ustedes. Esto fue PIDO, la palabra, en este martes. Recuerde que los espacios están abiertos para ustedes. Si tiene algún aspecto importante que compartir con toda la comunidad, todos los procesos internos a nivel de sus comunidades. Muchas gracias. Continúen con RTP. PIDO, la palabra, PIDO, la palabra. El programa de opinión que se toma a las tardes de los porteños. PIDO, la palabra, en RTP, donde tú te ves, presenta Benjamín Pelayo. PIDO, la palabra.